Cualquier tipo de persona hoy en el mundo, si es una persona normal, puede aplicar principios y valores desde otros ángulos, replantearse donde uno está para transformar el medio ambiente donde uno vive. O sea, la idea es, en el caso mío, yo soy jugador de rugby y fui jugador de rugby profesional durante 14 años, y aplicando la filosofía del rugby en la vida, en lo que es el trabajo en equipo, la comunicación, la lealtad, el espíritu, el coraje y un montón de otros aditivos que tiene este deporte, hemos logrado emprender empresas en lo que es energía renovable y enfrentarse obviamente a las dificultades. Hoy por hoy justamente los negocios están bastante contaminados, el mundo de los negocios en general está contaminado un montón de contravalores que llamo yo, que son la no ética, la no lealtad, y que en eso en el rugby obviamente no te lo puede permitir. El rugby es un deporte tan noble que no te permite el esquivar, el agarrar un atajo en lugar de caminos más largos y sacrificados, el no ayudar a un compañero, no te lo permite físicamente porque si cada uno de nosotros haríamos eso, no habría equipo. Es un deporte que realmente deja a las claras lo que es el trabajo en equipo. La gran parte de las veces para ir hacia adelante se comienza yendo hacia atrás. Y que lo importante no es cuántas veces uno pierde, sino cuántas veces uno puede soportar perder y seguir levantándose y yendo para adelante. La realidad es que cuando uno ve un equipo campeón, el Manchester United o el Barcelona o el que sea, y lo analiza en 30 años, siempre perdió más de lo que ganó. Eso es una norma física, nadie puede ganar más de lo que arriesga. Y uno en una empresa es lo mismo. A veces es difícil entender el concepto ese de, bueno, perdí. Y bueno, uno creo que tiene que capitalizar las pérdidas, capitalizar las derrotas al máximo para poder salir hacia adelante. Mi punto de motivación es siempre buscar una causa mayor. Para mí la causa mayor obviamente son mis hijos, mi familia, pero sobre todo el conjunto y el grupo y el equipo que me acompaña todos los días. O sea, yo por ello doy a veces más de lo que podría dar para mí mismo. Y si uno entiende ese concepto, empieza a entender el concepto de trabajo en equipo. Donde uno no tiene ninguna importancia, sino que la importancia es la que tiene el compañero. Nosotros hoy somos el grupo PYME más grande del país en Energía Renovable, en lo que es biocomustibles líquidos. Pero la idea es justamente dar una pequeña visión de los problemas que tiene hoy el planeta, la sobrepoblación. Y lo que eso conlleva, que es la necesidad de energía de alimento. Concientizar un poco en eso y ver que siempre hay un mensaje positivo, siempre y cuando nos unemos todos. A veces analizar estos problemas desde el punto de vista de lo personal, son tan grandes como mirar las estrellas de noche. Ahora cuando uno se pone en conjunto a otros, bueno, es más fácil. Si uno se acuesta y cuenta estrella en el cielo, va a estar una vida. Si somos miles, contando por sectores, seguramente vamos a llegar mucho antes a poder contarlas. Fundamentalmente, que aquellos que tengan sueños, que los sigan y que los protejan. Porque muchas veces uno relega los sueños por las cuestiones del día a día, del trabajo o de las obligaciones que la sociedad le impone. Yo lo que digo es que los sueños hay que seguirlos y cada uno es responsable de tutelarlos y pelear por ellos. Nadie va a pelear por el sueño ajeno, sino que el soñador es un emprendedor y el emprendedor es un soñador. Bueno, todos tienen en algún aspecto pasiones por algo. Puede ser ser artista, puede ser ser pilota de formación, lo que sea. Bueno, hay que seguir las pasiones, hay que intentar de no amedrentarse por las oposiciones que la sociedad pone. Por eso son cada poco los que llegan y muchos los que dejan el intento. Yo lo digo, no rendirse nunca y obviamente transformar un sueño en un emprendimiento es algo muy lindo. Cuando uno tiene un sueño, una pasión, tiene que entender a la perfección sus capacidades, cuáles son las limitaciones de cada uno. Creo que empieza por ahí, primero entender cuáles son las limitaciones propias. O sea, manejar los propios miedos y de ahí potenciarlos al máximo y sobre todo potenciar las virtudes. Eso se puede transmitir en conocimiento, se puede transmitir en estudios, se puede transmitir en transmitir una idea a otra persona, en el modo que uno la transmite, bueno, etc. Hay muchas facciones de esto. Yo creo sobre todo en eso, en primero analizarse uno mismo y no buscar excusas para no hacerlo, sino motivos para lograrlo.